Tengo la mente clavada exactamente ese puto momento Cuando el médico dijo que tú te morías me quería cagar en su muerto Desde entonces no sabes en todas las movidas en la que me he visto envuelto Dijiste que tú volverías más fuerte pero todavía no voy Y lo puedo intentar, pero de verdad que yo no estoy contento Y lo puedo intentar, pero no te quiero hacer perder el tiempo Y lo puedo intentar, pero ahora cuesta mucho más fuerza Esta mierda me mata por dentro, me cuesta hasta respirar Me da miedo pensar que te pueden pasar cosas peores en la vida Yo perdí la razón y busqué tu corazón en forma de pastillas Y es que yo ya no sé por qué nadie me ve y aunque todos me miran Y aunque todos me miran Al final del día yo me siento todo solo Solo, solo, solo Me siento todo solo, solo Yo me siento todo solo, solo, solo Me siento todo solo, solo, solo Estoy fumando en la ventana y las calles tienen un color distinto No sabes lo duro que mira al espejo y darse de aco a uno mismo En la calle hay sexo y alcohol y otra cosa a la que me esté haciendo adicto Es duro pensar que momentos mejores, nada más son recuerdos bonitos Y en el fondo de mí me mata la pena Si yo le contara y si tú lo supieras Que con tu sonrisa a mí me rajan las venas Vámonos de aquí y a mí nadie me espera Vi tus ojos reflejados en la luna llena Escuchar todo audio antiguo me hiela Quieres que te cuente a ti lo que no me cuento ni a mí No es igual por aquí desde que estás re-te-in-p Escuchar todo audio antiguo me hiela 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 Al final del día yo me siento todo solo Me siento todo solo Me siento todo solo Fungo Yo me siento todo solo Me siento todo solo Fungo Fungo ¡Gracias por ver!